¡Chay ha chay! ¡Kaipiñam Kachkanikum Mosotman! ¡Dai ma puncha o taak kunangri Kachkan Marisol! ¡Chunka iskainio puncho de diciembre kiliamanta ¡Mai pin pájari Kachinche! ¡Mai pin kamachikuk! ¡Chay pi... ¡Chay pi... ¡Chay pi presidenti Kachkar ali ke Kuchinski! ¡Ari! ¡Runnasimi pinmerima ikor hariki! ¡Ni kah le entrevista chaytaps junta y Kachinche Sabala! ¡Pemir Amor Hariki! ¡Pemir Sabala! ¡Nyaupariki! ¡Uno manchah! ¡Ari! ¡Nyauparik! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.